Este año celebramos el 80 aniversario de Mopar, una marca única en el mundo automotriz. A lo largo de nuestra historia, evolucionamos desde un simple líquido anticongelante a una marca integral. Somos los compañeros de ruta de nuestros clientes y no los vamos a defraudar. Por esta razón, hemos introducido tecnología de vanguardia en nuestros centros de servicio, así como más de 1.700 express lanes en todo el mundo. Lo que realmente me asombra, incluso después de 8 años liderando esta marca, es la pasión que la palabra Mopar despierta entre los entusiastas y aficionados. Esta pasión, que nació en los 50 y 60 con los Muscle Car, continúa vibrando hoy con los clubes Mopar en todo el mundo y también mediante nuestra presencia en las carreras Dragster. Este año lanzaremos múltiples iniciativas para celebrar 8 décadas de la marca Mopar y esperamos compartirlas pronto con nuestros clientes y aficionados. Y, como siempre lo digo, Mopar or no car.